Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Eso no será de gratis, ella le dice La loa, por todos hombres se apostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa, sopa que lo que conseguirán Ellos le dicen La loa, por todos hombres se apostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa, sopa que lo que conseguirán Lo que siento por ti Lleves, tú nunca me has querido y a la vez Señores, eso fue un desliz el día de ayer Miren este rostro, mi amor Que esa pajarita se atreva a hacer, mi amor, ese corto así Este es un rostro cóbel Ponla de ayer, que pónganla de ayer, quiero verla No, no, no Y esa barba, pitoniza Mi amor, eso fue ayer un problemita técnico que hubo El verde, el verde Pero ya, señores, tíreme mis menciones Paja Samanta en la Romana, querido Para Semana Santa, para este fin de semana Paja Samanta con los trajes de baño Mi amor 809-349-448-6 Paja Samanta en la Romana Señores, hola chicos, ¿cómo están? Hola Ah, mi amor, sumamente feliz, espectacular Y un poco molesta Estoy más feliz Porque estoy, mi amor, harta de hablar de la pajarería de Sergio Carlos Hay que continuar Ya, mi amor, a partir de ahora no vuelvo a hablar más de Sergio Carlos El día de ayer, mi amor, tiré la bolita espía Donde la René, mi amor, Castillo Insinúa que Sergio Carlos es pájaro Porque tiene un perrito chihuahua o tenía, no sé El día de hoy, mi amor, última vez Juro y perjuro, mi amor, que hablo de la Sergio Carlos Hay que felicitarlo porque cumplió año Qué perra Y en Chevronay, mi amor, le hicieron algo, una sorpresita Así que yo tengo, mi amor, una bolita espía Y quiero que chequen el material Porque hay algunos puntos que quiero debatir Tírala Pero para Sergio Carlos, cuando entraron por ahí ¿Y la tarjeta, dónde está? ¿Dónde? ¿Eh? Adentro Adentro está la tarjeta Adentro 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 de la caja enorme ¿Están seguras que verán para Sergio Carlos? Oh, wow ¡Lari! Pégate a mí para que tú ¡Ey, cuidado! ¿En serio? ¡Eso es violencia de género! ¡Eso es violencia de género! Entonces respeta mi espacio Te dan tres meses de coerción y te esperan a caco No, cero besos, no te voy a besar, Daricho Yo tengo esa confianza contigo Yo tengo esa confianza contigo Yo tengo esa confianza contigo Pero están ahí arriba Miren, entonces, Pito, tú Van a recoger cuatro Estamos cuatro en la piscina del malecón En el absurdo de Roberto Salcedo ¡En la piscina del malecón! Si pasan por la terrena, avícenme que yo voy a estar allá Si pasan por la terrena, avícenme que yo voy a estar allá Bueno, espérate Somos doce No, 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 un momentico Yo sé que tú haces un orillo ¡Tú te la buscan! Yo sé que tú haces un orillo ¡Tú te la buscan! No, 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 es posible Pero somos doce No, 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 es posible Pero somos doce No, no, pero... Y pero somos doce ¡Eso es violencia! Espérate, espérate ¿Y esta tipa batalla? ¿Eso es? ¿Eh? ¡Premento regalo, eh! En este día de tu cumpleaños ¡Ey, cuidado! No a la violencia, eh! No a la violencia ¡Cuidado! Mío, ese niño que está saliendo del clóset Tú lo metes en una caja, querido Mire, señores Tengo varios punticos que quiero aclarar Porque no es justo, mi amor Número uno Estoy muy quillado, mi amor Con la producción del programa ¿Por qué? Porque si saben que todo el mundo Saca a Sergio Carlos Con la marconería y la pajarería Porque le ponen, mi amor A Daricho Punto número uno No, punto número uno, mi amor Punto número dos Daricho, querido Irving Violencia de género, mi amor Es cuando un hombre es mujer Mujer, hombre Cuando son dos mujeres No pasa nada Punto número dos Ay, Dios mío Punto número dos, querido Alidavid Punto número tres, mi amor Milagro Germán Que se pone, mi amor A estar asqueroseando Y hablando de mi amigo Roberto Santiago Por lo de las piscinas Por lo de las piscinas, querido Maldito Alidavid Te voy a picar Punto número cuatro, mi amor Si Sergio Carlos tiene confianza, mi amor Con un agente No solamente le da beso, eh Porque él muy claro lo dijo Te lo enguche Te lo enguche Punto número cinco Ya, mi amor Ya, me tengo que ir Claro que no, mi amor Punto número cuatro Y la gente está jarta El cinco Estás harta Número cinco Milagro Germán Sergio Carlos No tiene nada con Nasda Son mujeres las dos No va a pasar nunca nada Ahí Me voy Me voy Emocionate Recréate Sorpréndete Relájate Todo un mundo De emoción y sorpresas Ella llamando a los clientes Ellos le dicen Ellos le dicen No va a pasar nunca nada Todos los hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa su paquete lo que conseguirán No va a pasar nunca nada 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 No va a pasar nunca nada